Tenemos noticias para todos ustedes, cuando se tiene las ganas de salir adelante y de triunfar y progresar, no importan las condiciones físicas, materiales ni las carencias, así lo demuestran maestros y alumnos en una escuela de Chilpancingo en la que solo tienen madera. Entre paredes de madera, techos de lámina y pisos de tierra, es como estudian 75 alumnos de la primaria bilingüe Conectali, ubicada en la colonia Las Torres en Chilpancingo. La escuela cuenta con solo tres salones y tres maestros para impartir clases a los alumnos de primero a sexto año. El proceso de enseñanza es bajo la modalidad de multigrado, aunque los docentes aseguran que no son las condiciones ideales para trabajar. En estas condiciones los niños se enferman, ahorita que hace mucho frío, ahorita que vienen las corrientes de aire muy fuertes, ya con la calor, el polvo, y en tiempos de lluvias pues hay días que no trabajamos porque se mojan, se mojan nuestros útiles, o sea, más que nada necesitamos que nos construyan nuestra, pues ahora sí que nuestra escuela, porque en estas condiciones pues no se puede trabajar. La infraestructura de esta escuela es comparable a la de planteles construidos en las zonas más pobres de Guerrero. Sin embargo, se ubica a solo dos cuadras de la sede del Poder Ejecutivo del Estado en la zona sur de Chilpancingo. La primaria lleva siete años funcionando en condiciones deplorables. No tienen nada perimetral, no cuentan con medidas de seguridad mínimas, butacas y pizarrones en mal estado, y tienen grietas en los techos de láminas o las paredes de madera. Sus propios ojos están viendo cómo estamos aquí en las condiciones que estamos laborando, pues no son las más buenas, no son las de calidad, la que siempre se ha manejado, no son aptas para los niños, son unas galeras que nos prestaron ya desde agosto del 2012 que iniciamos a laborar aquí. No obstante las carencias, los maestros aseguran que el que quiere aprende. No hay obstáculos, si el niño dice, le voy a echar gana, va a aprender. Así puede salir de una escuela a la más pobre si usted quiere, va a salir adelante. Los maestros mantienen las gestiones necesarias con las autoridades educativas del Estado, con la esperanza de ser incluidos en el presupuesto de escuelas a construir e iniciar un ciclo escolar en las condiciones adecuadas para los alumnos que aquí estudian. Para Imagen, Ángel Galeana. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.